Hola cocinillas, ¿qué tal estás? Bienvenido de nuevo al canal de Bluni. Otra vez tenemos un vídeo especial en el que no vamos a hablar de decoración ni diseño de cocina, sino que vamos a cocinar con un horno con capacidad 100% vapor, el tope de gama de Electrolux en estos momentos. Y vamos a hacer un postre. Quédate con nosotros y vamos a verlo. Para hacer este postre estamos de nuevo con nuestro amigo Kako, que va a ayudarnos y va a dirigir todo el postre porque ya hacéis tiros de repostería, poco. A mí me gustan cosas potentes. Pues sabéis que a mí me gustan los retos y cuando alguien me dice que no cocina, va a hacer el postre para que veáis lo fácil y lo sencillo que es. Encima piña, o sea, esto es... pero vais a ver al final qué buena está. Lo que quiero contar con este plato es un poco la antítesis de la baja temperatura. La baja temperatura lo que hace es buscar la cocción perfecta, la temperatura perfecta, para tratar bien el producto. Aquí vamos a hacer todo lo contrario. Lo que vamos a conseguir con el vacío y la baja temperatura es la sobrecoción de una fruta, ¿vale? Este plato me lo enseñó a hacer Ferradria. Era el becario que teníamos trabajando. Mira, Sergio, puedes empezar si quieres. Vete cortando la piña en daditos. Te enseño una, te hago siempre como hago yo una de muestra y tú ahora sigues. Quiero daditos más o menos de este tamaño. La vamos a aromatizar con lima y miel. La vamos a envasar al vacío y lo que conseguimos con eso es que primero, al hacer vacío, por osmosis, se quite la parte de aire que tiene la piña dentro y se meta la lima y la miel dentro. Ya vamos a tener una piña con textura de piña y con sabor de lima y miel. Obviamente también de piña, pero vamos como a rebajarlo. Lo vamos a acabar con unos crumble que hemos hecho, unas lenguas de gato en nuestro horno también, esta vez sin vapor, con un toque de anís y una cremita de yogur que tenemos aquí, ¿vale? Pues Sergio, los he visto más rápidos, ¿eh? Pero son profesionales de la cocina. Yo diseño cocinas. Ahí está, ahí está. No me dedico a cocinar más que a nivel amateur. Ahí está. ¿Me dejas que te enseñe una cosa para que lo aprende también la gente? Sí. Tú estás cogiendo el cuchillo así, entonces estás picando así y el cuchillo se te pide para los lados. El cuchillo siempre cogerlo, agarrándolo y ahogándolo. Así el cuchillo nunca se te va a mover y nunca te vas a cortar. Impresionante. ¿Vale? No diría que te vayas a la cama sin aprender una cama. Pues es la cuestión, para eso estamos aquí también. Como que lo has aprendido recién. Es importante agarrarlo de abajo y no mirar a la cámara mientras cortas para no llevarte un dedo por delante. Bueno, voy a ir cogiendo la bolsita de vacío donde lo vamos a poner. Esto después de los primeros 100 kilos de cebolla se pica todo solo. O sea, tú dices que no se puede mirar a la cámara. Se puede estar mirando a la cámara, mirando a quien quieras y nunca te vas a cortar. ¿Por qué? Porque los dedos de atrás te van marcando el camino y el de adelante simplemente resbala. O sea, podemos estar hablando y nunca te vas a cortar. Es lo que hay. Lo vamos a poner todo en el bol para ponerle la lima y la miel, ¿vale? ¿Voy marchando el horno? Sí, mira, si quieres ir encendiéndolo. ¿Qué le vamos a poner? Lo quiero que me lo enciendas con 100% vapor a 85 grados. Vamos a hacerlo desde el móvil por no andar hasta el horno que está como demasiado lejos. Entonces vamos por aquí, buscamos My Electrous Kitchen. Entonces vamos a 85 grados. 85 grados, ok. Y tiempo, 20 minutos. Entonces, 20 minutos, 20 minutos, listo, ya está. Efectivamente, ya nos lo está diciendo aquí también. Sergio, ¿quieres acabar tú o lo hago yo? Tú todo, por favor. Mira, tan sencillo como coger la miel, tenemos un poquito de miel y le vamos a echar una cucharadita de miel. Venga, siempre que te hice una, hice una y un poquito, ¿no? Lo dulce que nos gusten las cosas. Y vamos a ponerle un poco de ralladura de lima. ¿Conoces esto? ¿Sabes lo que es esto? No. Me vas a decir que un rallador como me dice todo el mundo, pero esto es más que un rallador. Esto se llama Microplate y también lo fabricó, lo diseñó el señor Ferrer Adrià. Pasó un día por un evanista y estaba con la escocina allí con la madera y dijo, esto para la cocina mola. Y no es un rallador, son micro bisturís. Si te das cuenta, son micro cuchillas que lo que hace es no desgarrar el producto, sino que cortan las minitas súper finas del producto. ¿Ves cómo huele a lima? Esto aromatiza muchísimo más porque saca los aceites esenciales que tienen estos productos. Oh, qué bueno. Solo estoy cogiendo la parte verdecita, que es lo que quiero. No estoy cogiendo ni una gota blanca. Correcto. Vale, y lo otro que nos queda es echarle zumo de lima. Para eso, para que salga bien, aplastamos la lima, la masajeamos un poquito, que así conseguiremos muchísimo más jugo que el que tenemos normalmente. La vamos a cortar y mira, si haciendo la mínima fuerza, mira qué cantidad de zumo sale ahora. Puesta muchísimo menos. ¿Vale? Otra cosita que aprendemos. Qué bueno el invento del rallador fashion. Te lo voy a robar. ¿Me haces el favor de mover esto con la cucharita? Ya tenemos una piña con lima y miel aquí, ¿no? Ok. Pues ahora, lo que vamos a conseguir es metiéndolo en nuestra bolsa. Quítame la cuchara, quítame la cuchara. Sí. Esto yo tengo otro truquito que es sujeto así, le voy a dar golpes y va entrando siempre en la bolsa. Ahora, como estamos en la tele, saldrá algo mal, seguro. Pero siempre va... Déjame la cuchara y te va a jugar. A ver si lo vas a tirar tú ahora, que yo no tiro ni una gota, ¿eh? Eh, eh. Las máquinas del grupo Electrolux tienen una cosa buenísima, que es que pueden envasar líquidos. Con una máquina doméstica, este líquidito de aquí nos iría y no podremos envasarlo, ¿vale? Pues nada, lo envasamos y vamos con ella al horno. Vamos adentro con ella. Vale. ¡Uy, qué evaporada! Simplemente lo vamos a meter esos 20 minutitos que teníamos y tenemos nuestra piña perfecta. Bueno, cocinillas, esto ya está. Vamos a sacar ya la piña. Quema, pero tampoco quema mucho. Se puede coger directamente con la mano, pero no mucho rato, ¿vale? Porque sí que esta agua está calentita. La llevamos a la mesa. Vale. ¿Veis el jugo que ha soltado? Lo que os decía, la piña ha sudado, ha sacado su jugo natural y se ha quedado impregnada del sabor de la lima y la miel. Entonces tenemos la textura de la piña con el sabor de la lima y la miel, con un toque de piña, por supuesto, porque es piña. Vais a ver que flipe. Hemos hecho una especie de crumble, unas lenguas de gato, en nuestro horno también, por supuesto, con un toque de anís. Y lo que vamos a hacer es romper un poquito, así en el borde del plato, en el fondo, como si fuese un crumble. Siguiente. Vamos un poquito más arriba. ¡Ojo mi dedo! Siguiente. La cremita de yogur. ¿Vale? Vamos a poner cremita de yogur así que cubra, pero no del todo, que se quede un poquito del crumble también por ahí. Vamos a acabar con nuestra piña. ¿Veis la textura que tiene? Mira, fijaros. ¿Veis cómo ha cambiado el color y ha cambiado la forma? ¡Oh, qué pintaza! Y para rematar, lo que vamos a hacer es aromatizar con un poquito más de lima fresca. Ese toquecito de anafresquito va a ser súper, súper agradable. ¡Qué pintaza! Además, con lo que cuesta hacer la repostería. ¡Qué fácil ha sido con un horno 100% vapor! ¡Qué pasada! Fácil y sencillo y súper rico. Bueno, Sergio, tendrás que probarlo, ¿no? Sí, yo siempre estoy dispuesto a probar todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Mientras tanto voy metiéndole cucharilla. Coge de todo, ahí está. Coge que tenga todo. Un dedo de grande. Si te ha gustado este vídeo y te gustaría probarlo, acuérdate de darle al like. Y en serio, qué bueno está lo del crumble y qué bueno está la piña. Acuérdate de suscribirte a nuestro canal. Nos vemos, Kako, en el próximo vídeo.